Hola TK y bienvenidos a la clase de Español con Esportillo. Hoy vamos a empezar a estudiar el último de los tres sonidos que vamos a estudiar este año. Ya saben ustedes que estudiamos el sonido de la EY, la semana pasada estábamos estudiando el sonido de la CHE, y esta semana vamos a estudiar el sonido que se llama la QUE. ¿Ok? La QUE. Y fíjense que la QUE empieza con la Q y se junta con la letra U. ¿Ok? Todos sabemos ya que esta es la U y ayer fueron aprendiendo de la letra Q en su aplicación de Kids A through Z. Y hice eso porque quería que ustedes vayan aprendiendo que la letra Q es algo separado. de la letra U. La letra Q suena Q, 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 pero la Q con la U suena QUE, QUE, QUE. Pero la primera cosa que vamos a hacer es explorar juntos el libro que ustedes leyeron ayer en Kids A through Z, y luego vamos a hablar de unas palabras en donde se junta la Q con la U. Pero primero vamos a empezar con la letra Q. ¿Listos? Muy bien. So, espero que ayer todos sacaran sus iPads o su computadora y se subieron a la aplicación de Kids A through Z y ya leyeron el libro sobre la Q. ¿Ok? Y aquí vamos a ver unas palabras que empiezan con Q y vamos a ver unas palabras que tienen la Q adentro de la palabra, pero lo vamos a identificar cuando empieza y cuando lo tiene adentro. ¿Listos para empezar? ¿Listos para empezar? Muy bien. Una palabra que empieza con Q es queso. ¡Queso! ¿Ok? Y esta es una palabra especial porque esta palabra tiene el sonido que estamos estudiando. Si se fijan aquí, encuentran la Q con la U. Entonces, es por eso que suena que, 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 queso. Díganlo conmigo. ¡Queso! Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar. Paquete. Paquete. Bueno, si se fijan bien, van a ver que esta palabra no empieza con la Q, pero empieza con la letra P. Pero la razón que les enseñaron esta, esta, esta imagen es porque adentro de esta imagen se encuentra el sonido de la Q. Otra vez, fíjense. La Q y la U juntos dice Q. Paquete. Paquete. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ah, otra palabra que no empieza con la Q, pero tiene la Q adentro de la palabra. Vamos a encerrar la Q con la U. Aquí la encontré. La Q y la U juntos dicen Q. Banquete. Banquete. Y un banquete es como una fiesta para celebrar algo en donde se junta mucha gente, mucha gente para comer y celebrar como deportes o un equipo o algo así. Ok, so, esta palabra ban-que-te. Fíjense que aquí está el sonido de la Q. Esta palabra es un poco diferente. Esta palabra no tiene el sonido de la Q. Esta palabra junta la Q y la U, pero sigue la letra I. Entonces, este dice equipo. Equipo. Ahorita no se tienen que preocupar de este sonido. Solo estamos, nos estamos enfocando en el sonido que, que sigue, el sonido que, que sigue con la E. Porque eso es cuando dice que. Ok, pero nomás está enseñando más palabras que lleva la letra Q adentro. Q es para queso. Q es para paquete. Q es para banquete. Y la Q es para equipo. Ok, pero nos vamos a quedar aquí en la imagen del queso. ¿Por qué es el queso que estudiamos aquí en el salón? Es el queso que nos ayuda a identificar la letra Q. Y ya sé que el queso es lo que les va a ayudar a identificar el sonido de la Q. Ok, so, lo que les quiero decir es que esta semana no estamos estudiando la letra Q. Estamos estudiando el sonido Q. Y el sonido es cuando se juntan la Q y la U y dice que. Ok, ahora vamos a hacer una lista en el pizarrón. Nomás para pensar esas palabras otra vez y ver cómo se escriben. Ok, so, aquí voy a hacer mi lista de palabras de la Q. So, voy a poner, o de la Q. Voy a poner la Q y la U. Y vamos a hacer unas palabras aquí. La primera palabra que encontramos en el libro fue queso. Q-U-E-S-O. Muy bien. Otra palabra que empieza con la Q, con la qué. Es quebrado. Quebrado. ¡Quemada! Otra palabra que empieza con el sonido de la Q es querer. Alguien que te quiere mucho te va a querer. Ahora vamos a escribir una lista de palabras que tienen la Q adentro de la palabra. Estas empiezan con el sonido de la Q. Ahora vamos a identificar unas palabras que tienen la Q adentro. ¿Cómo? Una palabra del libro. Ban... Banquete. Banquete. Tiene la Q adentro de la palabra. ¿Cuál es otra del libro que se acuerdan? Es como una caja. Paquete. Paquete. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, pues. Nos vamos a quedar solo con estas seis palabras. Nomás para ir fijándonos. ¿Cómo suena la Q? ¿Cómo suena la Q? Ya sé que puede ser un poco confundido porque ya sabemos que esta es la letra Q. Y luego cuando se junta con otra letra suena a Q. Y es un poco confundido. Pero nomás quiero que se vayan, que vayan, este, practicando el sonido de la Q. Y el sonido de la Q dice la Q y la U juntos. Entonces, vamos a sacar este cuaderno de estrellita. Ok. Por favor, empiecen con este cuaderno de estrellita. Y van a abrir su libro hasta la página 101. 101. Y va a ser la página. Después de la L, van a voltear una página y van a llegar al sonido de la Q. Y vamos a tocar la Q y la U juntos y vamos a decir que. 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 Que eso. Que. Que. Que eso. Ahora vamos a leer. Que eso, que eso. Que eso, que eso. Que, que, que. Ahora vamos a ver otras cosas que empiezan con la Q. Quemado. Quemado. Fíjense que es una plancha que le tocó la mano a un niño y ahora su piel está quemada o quemado. Quemado. Ahora toquen la imagen aquí en medio. Es un lápiz. Que se quebró. Está quebrado este lápiz. Quebrado. Última palabra. Última imagen. Perdón. Este suena diferente porque, como les dije, empieza con la Q, Q, la U y una I. Entonces, esto va a sonar aquí. Quinto. Y está diciendo que esta paleta o esta nieve es el quinto. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el quinto. ¿Ok? So, la única cosa que van a hacer hoy es identificar y practicar el sonido que hace la Q y la U juntos. Dice que, 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 que van a colorear el queso, van a colorear el quemado y van a colorear el quebrado. No quiero que le pongan mucha atención a este que dice quinto porque no hace el mismo sonido que nos estamos enfocando. Ahorita solo nos queremos preocupar por el sonido de la Q. Ok, Tiki, muchas gracias por poner atención. Mañana nos veremos cuando vamos a aprender cómo escribir la Q minúscula y mayúscula. Hasta luego.